¡Hey! 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 Y a continuación a ser presentes de... ...en esta parada militar 2020... ...en la guaripola... ...de Rosado... ...de Rosado... ...de Enrique... ...desfilando... ...en la calle Lleida Julio... ...Richer... ...Guerr... ... ...y salió fumando... Oye! ¡Dale la explicación al tiro qué añufla! explica, explica, explica al tiro que añufla y le disculpa al tiro que añufla el Drim Drim va a llegar ahora ahhh